Curiosidades de Harry Potter y la piedra filosofal Harry Potter es una de las franquicias literarias y cinematográficas más populares de todos los tiempos. Esta mágica historia sigue cautivando a miles de personas alrededor del mundo, trayendo la vida, la historia del niño que vivió, y por eso ahora, en Rey de Hollywood, te cuento algunas curiosidades sobre la primera película. Las primeras ideas que tenía Warner Bros. era adaptar la saga de Harry Potter en película de animación, o juntar varios libros en tan solo una película. Ambas opciones se descartaron, ya que J.K. Rowling les había pedido especialmente que para adaptar sus libros debían comprometerse a producir toda la saga, pero Warner se preocupaba por el crecimiento de los protagonistas, ya que si se producía un contratiempo y se tardaba más de lo debido en rodar una nueva entrega, se iba a notar demasiado el cambio físico de los niños. Pero finalmente se llegó a un acuerdo y se comprometieron a producir todas las películas seguidas. Una de las condiciones que puso J.K. Rowling para la elección del elenco fue que todos los actores debían ser ingleses, motivo por el cual se descartó la participación de Robbie Williams y Rose O'Donnell, aunque se hicieron algunas excepciones, como Fiona Shaw, quien interpreta a Petunia Dursley, Devon Murray, que interpreta a Siamus Finnegan, y Richard Harris, que interpreta a Albus Dombondor. Todos ellos eran del país vecino, Irlanda. Asimismo, Eleanor Columbus, la hija del director, interpreta a la niña Susan Bones, Bernd Trover, al duende Grip Hoop, y So Wanna Maker, a Madame Hooch. Estos tres eran de los Estados Unidos. J.K. Rowling ayudó y supervisó la redacción de los guiones. Ella escribió los flashbacks en los que vemos a Voldemort matada a los padres de Harry, ya que era la única persona que sabía lo que había sucedido y cómo había sucedido. La elección de los tres protagonistas fue de lo más particular que se puedan imaginar. En primer lugar, empezando por Daniel Radcliffe, para el papel de Harry Potter se presentaron 5000 niños al casting, pero el director, Chris Columbus, tenía muy claro a quién quería. Desde que le vio la miniserie de la BBC, David Copperfield le encantó, pero los padres de Daniel no querían exponerle un rol tan mediático, pero dio la casualidad de que el productor de la película, David Heyman, y el agonista Steve Close, coincidieron con Daniel y sus padres en el Teatro de Londres, así que aprovecharon la oportunidad para convencerlos. Por su parte, Emma Watson ni siquiera tenía intenciones de presentarse a la prueba para Hermione. La productora buscaba una chica desconocida al público, por la que fue haciendo audiciones por varios colegios de Gran Bretaña, y cuando llegaron al de Emma, ella no se iba a presentar a la audición, pero un profesor hizo cambiar de idea, por lo que se presentó en el último momento y terminó quedándose con el papel. El que tenía muy claro que quería ser Ron Weasley era Rupert Grint. Él era fanático de los libros y no tenía experiencia previa, pero no dudó en presentarse al casting y le mostró a los directores de la prueba un video en el que improvisaba vestido de mujer, un rap explicado por qué se merecía interpretar a Ron Weasley. Los encarados del casting no pudieron resistirse, y el papel fue suyo. Para que Daniel Radcliffe y Emma Watson se pareciesen a los personajes de los libros, la producción hizo que Daniel utilice lente de contacto de color verde, y Emma una prótesis dental. Pero finalmente tuvieron que descartar estas caracterizaciones, ya que los lentes de contacto le provocaron una reacción alérgica a Daniel, y a Emma no se le entendía nada con la prótesis puesta. ¿Qué test? ¡Teth test! ¡Teth test! Una historia muy curiosa es la del actor de Dumbledore, Richard Harris, que no tenía muchas intenciones de aceptar el papel, pero su nieta lo amenazó de que si no aceptaba, no le iba a hablar más, y terminó aceptando. El 80% de las lechuzas que vemos en la película son reales, Gary Jero, el adiestrador, estaba en Inglaterra, y tenía acceso a un gran número de lechuzas. También, adiestraron búhos, que pese a su magnífica presencia, resultaron bastante difíciles de adiestrar. Hay algunas escenas en las que aparecen lechuzas y búhos, generados por CGI. Una de esas escenas es cuando las lechuzas llevan el correo a los alumnos. En ese momento, vuelan otros búhos en el gran comedor, pero en esta ocasión, no llenaron la sala de búhos, ya que intentaron hacer varias tomas con búhos reales, y fue muy difícil. Al final, terminaron decidiendo llenar la sala con búhos digitales. El título original del libro es Harry Potter y la piedra filosofal. Por esto, la película lleva el mismo. Pero en Estados Unidos, se cambió la piedra del hechicero. Esto acabó siendo un contratiempo para el rodaje, ya que las escenas en las que se mencionaba la piedra, había que rodarlas dos veces, para cambiar la palabra. Una con filosofal, y la otra con hechicero. Aunque hubo algunos casos, en la que se modificó mediante el doblaje. Para la escena en la que Harry ve a sus padres reflejados en el espejo de Oesed, el equipo de producción le propuso a J.K. Rowling que interpretara a la madre de Harry, pero la escritora decidió no aceptar la oferta, diciendo que no estaba preparada para ser actriz, a pesar de que solo tenía que estar parada. Ella decía que de alguna forma habría estropeado la escena. Prácticamente, todas las escenas de la película se rodaron en orden cronológico, excepto dos escenas. La del final de la película, en la que Harry y Rowling Hermione vuelven a casa. Esta fue la primera en rodarse. Y la otra, la del partido de Quidditch, que fue una de las últimas en filmarse, ya que llevaba un tiempo en montar los efectos especiales adecuados para rodarla. A pesar de que Chris Columbus no era muy amigo del CGI, ni de los efectos visuales, al final en Harry Potter hay entre 700 y 800 tomas de efectos visuales. Algunas de ellas son El Troll de las Mazmorras, El Partido de Quidditch, Fluffly y Voldemort. En esta primera película, el rodaje de las escenas en Private Drive se llevaron a cabo en una calle verdadera de Inglaterra. Al principio, no hubo problemas por parte del vecindario, pero debido a las largas tomas nocturnas y la lechuza volando por todos los tejados, hicieron que el rodaje sobrepasara el horario previsto. Por lo tanto, para la siguiente entrega, el vecindario les pidió más dinero, así que decidieron recrear Private Drive en los terrenos de los estudios Leavesden para el resto de la franquicia. Para recrear Hogwarts, el colegio de magia y hechicería a la que todos esperamos ir algún día, el equipo de rodaje firmó en diferentes edificios reales, siendo la Catedral de Gloucester la principal. También rodaron en la Baída de Lackock, la Catedral de Durham, el Castillo de Alwick y también el Edificio de Duke Humphrey, en la Biblioteca de Bottle Ayan en Oxford, parte de la cual se corresponde a la escena de la acechión prohibida. Sin duda, el Gran Comedor es uno de los escenarios más míticos de toda la franquicia de Harry Potter. Se trata de un espacio muy amplio, cuyo diseño se basó en el comedor de Christ Church College de Oxford y el suelo se hizo de piedra York, que dura mucho más que otros materiales. Se hizo así porque cada día lo pisaban 400 niños. Ya que hablamos del Gran Comedor, hay que destacar las velas que flotan en el aire, suspendidas por encima de las cabezas de los profesores y alumnos de Hogwarts. Al principio del rodaje eran velas reales, concretamente eran candiles con aceite en forma de vela que tenían una mecha encendida y estaban sujetas por cables que se movían de arriba a abajo. Pero una de ellas se cayó y provocó un pequeño accidente, por lo que finalmente decidieron generarlas por computadora. En cuanto a la comida con la que veíamos alimentarse a los jóvenes magos, hay que decir que en Harry Potter y la Piedra Filosofal eran de verdad, pero con lo que no contaban era con el calor de los focos, que hacía que el alimento se deritiese rápido. Debido a este contratiempo, debían cambiar la carne cada dos días y la verdura dos veces al día. Por esto mismo, en las siguientes películas, la comida fue una recreación de resina inodora y vidrio en polvo. Las figuras de tablero de ajedrez con las que vemos jugar a Harry Ron en el Gran Comedor están inspiradas en las piezas de ajedrez de marfil encontradas en la isla de Lewis en Escocia en 1831. El interior de Gringotts se redona a Australia House en Londres y para que pareciera un verdadero banco de magos, los artistas gráficos requerieron libros de contabilidad, cheques, facturas y muchas cosas más. Además, el departamento de utilería hizo uno a uno en metal y también en plástico, galiones, sickles y nuts. Dar vida al guardián de las llaves y terreno de Hogwarts no fue una tarea fácil, ya que Hagrid es un semigigigante y por lo tanto, debe ser notable la diferencia de su tamaño frente al resto. Cuando esto sucedía, en vez de interpretar la escena a Robbie Coltrane, lo hacía a su doble escala, Martin Belfield, que mide 2 metros, le ponían un enorme traje y una máscara animatrónica con la cara de Robbie Coltrane. Aunque la entrada a la estación del Expreso de Hogwarts está en los andenes 9 y 10 de la estación King Cross, grabaron las escenas entre los andenes 4 y 5. El departamento de utilería se encargó de fabricar las varitas, compuesto por artistas especializados que nunca habían fabricado una varita en su vida, pero a medida que iban creando varitas de diferentes tamaños, se convirtieron en expertos, como si hubiesen estado fabricándolas toda la vida. También elaboraron las cajas de las varitas, un total de 17.000, cada una adornada por separado y etiquetada mediante runas, números y varios métodos de identificación. Encima, debían aplicarles a muchas de ellas una capa de un material que pareciese polvo. J.K. Rourin escogió a Alan Rickman personalmente para interpretar al profesor Snipe. Pero no solo eso, a pesar de que los libros 5, 6 y 7 todavía no se habían publicado, la autora le dio al actor instrucciones específicas sobre las intenciones de su personaje y sus verdaderos sentimientos hacia Harry Potter, un secreto que Rickman se guardó hasta el final de la saga. Cuando se presentó al casting para interpretar a Draco Malfoy, el actor Tom Felton no se había leído ninguno de los libros de Harry Potter. El director, Chris Columbus, que decidió supervisar el proceso de casting, siempre le hacían las mismas preguntas a todos los candidatos. Les preguntaba ¿Cuál es el momento del libro que más te gusta de tu personaje? Felton no tenía ni idea, pero repitió lo que había dicho el candidato anterior. Columbus notó que algo fallaba en la respuesta, pero le gustó tanto el chamuyo y la rapidez de Felton que lo contrató enseguida. El personaje del fantasma molesto del libro, Peeves, fue actuado por Rick Marshall. Sus escenas se filmaron, pero fueron eliminadas de la edición de la película. ¡Qué mala suerte! Encima, no fueron incluidas como escenas eliminadas en el DVD. Inicialmente, Steven Spielberg iba a ser el director de la película, pero se dice que no le gustó que la autora J.K. Rowling viera que todos los actores fueran ingleses. Spielberg viera que el papel de Harry le fuera otorgado a Hailey Joel Ousman, el actor de sexto sentido e inteligencia artificial. Finalmente, el estudio escogió a Chris Columbus debido a su experiencia en la dirección de actores jóvenes. Entre las plataformas muy vidillas de la estación King Cross, hay un letrero que dice Plataforma 9 y 3 cuartos para que los fanáticos de Harry Potter puedan tomarse fotos. Además, hay un mercado de la franquicia para poder comprarse recuerdos y dulces. La cicatriz de Harry no se dibujó en el centro de la frente del actor por la solicitud de J.K. Rowling. Debido al trabajo de arte de los libros en las portadas, la cicatriz aparece centrada, pero en el libro nunca se dice la posición exacta. Déjame saber en los comentarios cuáles fueron las curiosidades que más te sorprendieron. Antes de irte, si te gustó el video, dale me gusta, compartilo, suscríbete y anda a contarle a tus amigos y amigas. Hasta la vista, baby. ¡Expecto patronum!